El tema de la película. ¿El culpa de ustedes? ¿Víctor Medina? Lo estoy arrastrando desde hace un tiempo por una película porno que dirigió la ya hace unos 30 años. ¿Viste a Boris Parera, el dueño del videoclub? No. ¿El de lentes? No, no. ¿Oro medio pelado? No lo conozco. ¿Quiere que dirijas una nueva película? Gente cogiendo, ¿filmaste? Era un bautismo, ya habían cogido Antes ¿En serio vas a dirigir? Sí ¿Viste que se te iba a dar? Esto es una porno Perdón, ¿quién de los dos es el nuevo director? Yo Ayer el Cammy En el 75 se fue a los Estados Unidos y la pegó con dos películas La limusina del vicio del 77 Y vestida para mamar del 81 Vestite mamá Elsa ¿Cómo andas? Vos igual el problema es otro Tu papá me trata como si fuera un cadete Sos un cadete Nosotros no somos esa clase de persona Nosotros no nos rendimos ante nuestros sueños Nosotros podemos hacer una película mejor, Víctor Hacer cine Con escenas pornográficas, pero cine Arte con sexo Yo me caso la semana que viene Así que lamentablemente no voy a poner Esto es lo que vas a cobrar Si terminas antes del fin de semana, tenés un bono ¿Qué cuento? ¿Quién? La película Vamos a hacer Porno, porno ¡Porno, porno! ¡Porno, porno, porno! ¡Acción! Decí que la tengo muy grande Todo el tiempo decí eso Que la tengo muy grande Más grande que él, mucho más grande Te presento a mi yerno Es director de cine Él le da vida Cogiéndosela Por el mismo precio puedo cogerme a su madre Si lo que te quiere No ¡No, no, no! ¡Corte! ¡Tú menos! Quiero crear ¡Me mentiste! ¡Por eso es un hijo de puta! ¡Ashley! ¡Dale, filma! Las ponos también son películas ¡Ahora! ¡No, no! ¡Ahora! 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 ¡Gracias!